Te llevaré muy dentro de mi corazón Nunca jamás olvidaré que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera Cada año llega y te da las flores Por eso cuando llegas tú, nacen mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mi ser La luz que me sufre, el aire que yo despido Sabes una cosa, me duro por estar contigo ¡Trabón! Te llevaré muy dentro de mi corazón Nunca jamás olvidaré que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera Cada año llega y te da las flores Por eso cuando llegas tú, nacen mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mi ser La luz que me sufre, el aire que yo despido Sabes una cosa amor, me duro por estar contigo ¡Vámonos! 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 Dentro de mi corazón, nunca jamás olvidaré, porque fuertemente me enamoré. Tú eres como la primavera, el año llega, ya verán las flores, por eso cuando llegas tú, en esta noche, porque tú eres el sol que lumbra mi ser, la luz que me sube, el aire que me busquen. Sabes una cosa, que quiero empezar contigo. Gracias por ver el video.